bueno pues supuestamente este es el centro comercial más caro de aquí de cancún y hay varios y de hecho es el más bonito que he visto en mi vida porque está en una laguna de aquí de puerto juárez y supuestamente tiene departamentos no este no es exactamente pero aquí en la parte de atrás hay un lugar que tiene departamentos de hasta creo que hasta 20 millones de dólares y tiene también aquí un cinépolis aquí lo vemos aquí arriba entonces voy a mostrar el lugar voy a empezar a caminar alrededor nada más para que se vea como es y Gracias por ver el video 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 Allá donde se ven los carros de enfrente Allá viene siendo Como quien dice la entrada Principal a la zona hotelera Y todo lo que se ve alrededor Allá como en la orilla Son todos los hoteles de la Zona hotelera, los hoteles Principales de la zona hotelera Y pues aquí atrás A ver si Bueno aquí está un banco Ah precisamente este lugar acá Este que parece como una Aleta de tiburón Es donde son los Departamentos más caros De aquí de Cancún Ahorita me acerco Hacia aquel lado donde están Los departamentos Nada más para ver como se ve Pero pues aquí vemos que sí Hay bastante gente De hecho está lleno Está lleno el lugar Totalmente Y pues está padre el lugar Porque tienen también lugares Para niños Jueguitos Para que se entretengan Para que gasten toda su energía Y luego pues acá los adultos Pueden muy bien Descansar Tomarse un cafecito Pueden muy bien ¿Qué es eso? Bueno, ahorita estoy en el nivel 3 Pero me parece que tiene 4 niveles Este lugar Pero pues todo el lugar Si está bastante interesante Si hay bastantes lugares que ver Bastantes lugares que visitar Bueno, por fin llegué aquí al lugar que se llama Bueno, no me acuerdo como se llama Pero este es el lugar que supuestamente Tiene los departamentos más caros de todo Cancún En este lugar creo que Valen hasta 20 millones de dólares El departamento Obviamente que son puros departamentos de lujo Y obviamente que es porque Abajo está la laguna Y pues tiene Yates donde No sé Si son dueños de un yate O si quieren retarlos Pues pueden Manejarlos aquí alrededor de la laguna Que por cierto Pues es la laguna Nishupte Y esta laguna Se conecta por varias partes Del puerto de Cancún Y aquí por cierto Se llama Puerto Juárez Puerto Juárez Se llama el lugar Puerto Juárez Puerto Juárez Bien, aquí está otro restaurante Bueno, otros dos restaurantes Despegados obviamente uno del otro Bueno, abajo hay otro que se llama Hiromi Este se llama Gran Puerto Marina Y este otro Pues es el Buffalo Wild Wings Pero aquí al fondo Allá se ven los Los edificios de departamentos Los que también están Obviamente de venta O de renta Según verdad Y pues este lugar Está abierto para todo mundo No es así como que digamos Este exclusivo Claro que la gente Que vive en estos lugares Pues es gente que Tiene bastante dinero Pero El lugar es accesible Para todo mundo Y de hecho Vienen todo Todo tipo de gente Desde pobres hasta ricos Clase media Todo tipo de gente De todo el mundo Nada más la gente De aquí de Cancún Cualquiera persona Puede venir Verdad Conojos Duelta Muy bien Bueno, voy a tratar de bajar A ver si puedo ver más de cerca El lugar de Donde está allá el lago La laguna La laguna Bueno, ahora sí Vamos a acercarnos hacia la laguna Aquí en Puerto Juárez Bueno, aquí claramente dice Prohibido nadar porque pues obviamente está infestado de cocodrilos Aunque no dudo que no haya gente que quiera meterse a nadar Bueno, pues lo sé, tengan un yate O una, no sé Un barco Un catamarán Pueden traérselo aquí a A Puerto Juárez Aquí en Cancún 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 Hoy en Cancún Pues como se puede ver Si hay bastante gente Miren Allá se ve que son A ver uno Un piso ahí arriba Y luego otro El de más arriba Son tres Cuatro Si son cuatro pisos Un piso ahí arriba 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 Bueno Voy a acercarme acá Por otra parte A ver si hay exceso Al mar Bueno parece que son restaurantes Es que mejor no entremos Un piso ahí arriba Un piso ahí arriba Un piso ahí arriba Un piso ahí arriba Tenemos que ir ah muy bien aquí de este lado seguro de tener acceso a la laguna miren aquí hay una tienda de yates y tiendas de yates chiquitos que se desearán a control remoto pero están padres bueno ahora se ven aquí acercando otra vez al lado de la laguna pero por una parte diferente porque ahorita no hay allá de aquel lado en la parte central como quien dice pero voy a acercarme al lado contrario de este lugar a ver si la vista cambia un poquito diferente bueno obviamente que si cambia porque se ve precioso la verdad la verdad se ve increíble no la vista está increíble y con con yates y todo quien no quisiera tener un yate bueno por cierto tienen que tener cuidado en esta laguna porque está infestada de cocodrilos o sea todos quisiéramos tener un yate pero no en lugar con cocodrilos pero pues la vida no es perfecta bueno aquí traté de acercarme un poco más a este lugar que bueno aquí traté de acercarme un poco más a este lugar que dicen que son los departamentos más caros de todo cancún bueno les llaman departamentos pero en realidad es como si fuera una casa verdad pero que supuestamente son carísimos bueno carísimos para el precio de uno y que valen hasta 20 millones de dólares bien vamos a pasar un este este yate bueno aquí se ve que que son como que unas unas 20 30 personas más o menos no aproximadamente bueno siguiendo aquí dándole la vuelta ya está creo que ya está muy oscuro para la cámara bueno está un poquito oscuro para la cámara pero logré agarrar esta vista preciosa de estos departamentos de multimillonarios junto con este yate de obviamente multimillonarios bueno me acerqué demasiado de los yates pero obviamente que no se alcanzaba a ver muy bien así que así que mejor me devuelvo aquí al centro comercial de puerto juárez ya para terminar el videito bueno y pues nada más para decirles que el lugar pues es 100% recomendable 100% recomendable está precioso este lugar es el es el centro comercial más bello que he visto en mi vida obviamente que que alguien va a decir ah no pues no has visto mucho debe haber muchos mejores que este pues sí estoy seguro que hay muchos mejores que este pero hasta ahorita es el mejor pero hasta ahorita es el mejor y el más bonito que he visto en mi vida y pues aquí termino con esta toma de el mejor centro comercial que he visto en mi vida pues aquí termino con este Gracias por ver el video.